Y nos vamos de inmediato con información de última hora. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde el Palacio de Miraflores, porque precisamente en este momento el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, recibe en el Palacio de Miraflores al presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, Gilberto Mendoza. Hay que destacar que Gilberto Mendoza ha sido un hombre de boxeo durante toda su vida, con la ayuda de su padre desde niño comenzó a desarrollar su afinidad por las artes marciales, especialmente por el deporte de las narices chatas. Desde el año 2015 Mendoza es presidente de esta asociación y su gestión ha estado enfocada en la unificación del deporte. Sigue muy de cerca el proyecto No a las Drogas, el cual nació bajo la dirección de su padre y funciona en ciudades como San Salvador, Panamá, Medellín, Barranquilla y Cartagena. Observan ustedes a través de las imágenes en este momento lo que ha sido el recibimiento por parte del jefe de Estado con atletas y además también con el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo. Hay que destacar que durante este encuentro también otorgaron un título al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a escuchar parte de lo que fue esta actividad. La Asociación Mundial de Boxeo Y eso es lo que es el final. Campeón Mundial, miren. Mundial superhogote. Gracias, campeón. Y con todos también. observaban entonces lo que ha sido la entrega de este título de campeón honorario que hacían los atletas y además el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo al presidente de la República Nicolás Maduro Moros un acto de reconocimiento la entrega de este título al presidente de la República además el presidente también recibió atletas venezolanos y atletas internacionales durante esta actividad es la información que nosotros podemos aportar desde el Palacio de Miraflores y con ella retornamos el contacto Gracias a Meisner Patricia Bolívar por este reporte con el cual comenzamos nuestro programa 360 del día de hoy y a propósito de lo que son las frases y dichos populares hay uno que reza que cada quien cosecha lo que siembra y esta semana Estados Unidos sin lugar a dudas va a cosechar todo aquello que sembró en América Latina sabotaje, intervenciones, exclusión y políticas autoritarias que han erosionado su apoyo en la región latinoamericana y que se están poniendo de manifiesto esta semana que se está realizando la Cumbre de las Américas de la Organización de Estados Americanos una cumbre que parece que se va a convertir en un campo de batalla entre las fuerzas progresistas y las fuerzas conservadoras que aún creen que la OEA puede servir para algo en este sentido vamos con un tuit que ha publicado el Presidente de la República sobre este tema y es que el Presidente Nicolás Maduro ha dicho lo siguiente determinante y firme posición la del Presidente de México López Obrador agradecemos su solidaridad con los pueblos de Nicaragua, Cuba y Venezuela que fueron excluidos de la Cumbre de las Américas los países de este continente merecen ser respetados defenderemos siempre la soberanía